Aquí en esta mañana en Signos FM 88.5 MHz ya estoy en comunicación con la subsecretaria de pesca de la provincia de Río Negro la doctora Jessica Ressler Jessica, buen día, ¿cómo te va? ¿cómo andás? Muy buenos días, Carlitos, para vos y para toda la audiencia Bueno, el tema es que te estaba leyendo, creo, en Río Negro fue que van a establecer vedas móviles y restricciones de salida de vasco pesquero al golfo ¿a qué responde esta medida? Bueno, Carlitos, como se tiene conocimiento porque lo hemos publicado en otras oportunidades hace dos años que el INGEP incorporó al Golfo San Matías dentro del programa de pesquería de langostino que es propio del instituto y durante el 7 y el 20 de noviembre aproximadamente del 2023 se desarrolló la segunda campaña de relevamiento de langostino en el BIPO Mar Argentino durante el mes de enero recibimos formalmente los resultados de la campaña y fue ahí que convocamos a la Comisión Asesora de Pesca Marítima a los efectos de exponer, como lo hacemos cada vez que desarrollamos una campaña los resultados de la misma para conocimiento de los actores de nuestra actividad en donde pudimos observar que se había detectado un aumento en la biomasa disponible respecto a la campaña del año 2022 la campaña del año 2022 nos daba aproximadamente 1.079 toneladas de langostino disponibles en el Golfo y hoy la campaña de 2023 arrojó un resultado de 1.691 toneladas si bien hay una tendencia creciente de todas maneras no es un número que sea significativo a los efectos de mantener la producción sostenida en el tiempo como había ocurrido en otras oportunidades u otras temporadas de langostino dentro del Golfo San Marítima por ello que si bien es positivo el resultado de la campaña porque hay una tendencia en alza no podemos descuidar de ninguna manera el recurso y es por ello que desde la Subsecretaría de Pesca iniciamos desde que se dio pie a la temporada al inicio de la temporada de langostino este año con una fuerte fiscalización en lo que tiene que ver con los mostreos de desembarco y el programa de observadores labor en este seguimiento que venimos desarrollando de la pesquería durante el mes de noviembre, diciembre cuando eran clientes las capturas pudimos observar talla chica y a partir de ahí junto con el sector artesanal consensuamos una serie de medidas que tenía que ver por ejemplo con limitaciones en el número de flota con sectorizar los puntos de ubicación donde desarrollan la pesquería donde podíamos observar que se extraía pescado de menor tamaño y esto es un poco nuevamente lo que se vuelve a plantear durante el mes de enero principios de febrero hubo una captura de buena talla comercial y al día de hoy con los mostreos de desembarco pudimos observar nuevamente una disminución de la talla y una disminución en la cantidad de individuos por extracción a raíz de eso se hizo la consulta al INIDEP enviándole la documental de los mostreos de desembarco y del programa observadores y bueno efectivamente la recomendación que nos da el instituto es nuevamente implementar este tipo de medidas que tienen que ver con la aplicación de vedas móviles limitación de embarcaciones que salen a pescar o la ubicación geográfica determinada en las zonas donde efectivamente se puede detectar individuos de menor tamaño Ahora bien esto ustedes ya lo comunicaron o están en planteo o están por hacer una reunión ¿Cómo se va a dar el proceso? Nosotros tenemos una mirada muy clara respecto al trabajo conjunto con los actores de nuestra actividad porque estamos convencidos que la concientización y la información y la transparencia a nuestros administrados a los pescadores tanto artesanales como industriales resulta fundamental para la toma de medidas y para que las mismas sean eficientes y en ese contexto ahora en un rato más está convocado el sector artesanal el representante del sector Enrique Dowling a una reunión a los efectos de charlar sobre este dictamen de INIDEP que nos invita a tomar ciertas medidas precautorias del recurso Claro a ver también hay que entender que esto es un golfo más cerrado respecto a los otros que están sobre la costa atlántica argentina que son golfos mucho más abiertos y donde lógicamente el hecho de que la reproducción o el tránsito la ida o vuelta para llamarlo a grosso modo el producto tiene una diferencia al respecto a lo que es el Golfo San Matías ¿Ustedes cuándo creen o van a seguir este año a fin de año a hacer otra campaña para ir viendo cómo están las concentraciones cómo está el tamaño si se puede hacer como ocurría antes una depredación diríamos en masa o van a sostener esta forma de trabajo que arrancaron ahora de ir dándole tiempo a la reproducción largando barcos cada tanto en ciertos sectores ¿van a llevar esa política? Creo que las dos cosas van en paralelo y se complementan Carlitos en realidad el realizar la campaña de monitoreo de los dos recursos comerciales más importantes para Río Negro en materia pesquera como son la merluza y el langostino resulta fundamental sobre todo teniendo en cuenta que desde el año pasado viene desarrollándose una tendencia a la baja de la biomasa respecto a años anteriores lo cual el equipo científico tanto de INIDET como de CIMA si bien no encuentran una causa específica porque es una cuestión seguramente multicausal también se atribuye a la posibilidad de que pueda haber algún cambio ecosistémico dentro del Golfo San Matías que haya generado una repercusión en todos los individuos en todas las pesquerías porque en realidad eso es lo que se puede observar es por ello que en diciembre cuando yo estuve personalmente en INIDET que me presentaron oficialmente a la subsecretaría luego en enero hicimos la presentación oficial cuando el grupo de INIDET pudo acercarse hasta la ciudad de San Antonio que me entregaron el informe de langostino yo lo que solicité a la INIDET es justamente darle continuidad a esta campaña a esta incorporación del Golfo San Matías dentro de este programa nacional del programa de langostino propio del instituto y también solicité la campaña de Merluza y acompañantes de Merfales que es una campaña que costea la provincia la realidad es que al día de hoy con toda esta digamos transformación interna de cambio de autoridades de cambio de gobierno que todavía el INIDET no tiene definida una autoridad y un lineamiento claro no hemos tenido respuestas asertivas respecto de fechas estimativas sobre la posibilidad de una campaña de Merluza y acompañantes de Merfales ni tampoco nos han enviado un presupuesto porque bueno están terminando de acomodarse en estos tiempos una vez que nosotros lo tengamos y bueno también la situación de la provincia y del país en general es compleja así que también tenemos que ver cuáles son los costos para poder afrontarla y si efectivamente estamos en condiciones de poder hacerlo pero bueno en principio es de nuestro interés poder realizar la campaña de Merluza y acompañantes de Merfales y de acompañar al INIDET en todo lo que sea necesario para seguir manteniendo la incorporación del Golfo dentro del programa nacional de la pesquería de langostino ahora por lo que vos me dijiste o por lo que yo estoy ilumbrando ustedes están buscando que a futuro esto tenga diríamos que el producto se reproduzca se pueda salir a pescar se pueda salir a obtener pero también que todos los años se mantenga una cantidad de valores importantes para que se pueda mantener la economía de la pesca nosotros buscamos ese equilibrio si nosotros buscamos efectivamente hoy proteger y cuidar el recurso a los efectos de dar tiempo a su reproducción a elevar nuevamente los estándares de biomasa y a partir de ahí por supuesto siempre lo hacemos entendiendo de todas maneras la necesidad la necesidad de año a año igualmente sostener de alguna manera la pesquería porque tenemos que sostener la producción porque es una actividad económica pero tenemos que hacerlo de manera sustentable y muy cuidadosa para poder permitir este tiempo de reproducción y de saneamiento de los recursos que se vieron afectados en este último tiempo ahora en este contexto mientras tanto las empresas los frigoríficos las industrias ellos siguen trayendo pescado de otros lugares para poder procesar y mantener las plantas en el tema de no tengo mucho dato de lo que es Marítima San José ¿cómo está trabajando? Unión Marítima tiene un barco con permiso nacional que la semana pasada le otorgamos cupo social de Río Negro para pescar en aguas nacionales a los efectos de traer a procesar a la planta ¿ese barco es local diríamos? Sí, sí es un barco local el Temerario ah, el Temerario bien no, no porque sé que los otros por ejemplo están trayendo recursos de otros lados para poder procesar y después no tenía el demás de Perla del Este ¿hay alguna novedad al respecto? No por lo menos oficialmente nosotros no no tenemos ninguna novedad ni ningún requerimiento por parte de la empresa en el caso sí también te aclaro que no solo Unión Marítima sino también la cooperativa 16 de abril y Pesquera Río Salado las tres empresas cuentan con barcos con permiso nacional que hoy están generando la extracción en aguas nacionales y procesando en las plantas locales Ah, interesante eso está bien porque sí es la única forma de mantenerse porque si el Golfo está complicado la única forma de traer de nación ¿no? y ahora ¿cómo? ahora va a terminar no sé si hubo temporada o no en el mes de abril después ¿cómo 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 se avanzará en el año? ¿han visto ese escenario? Sí, claro nosotros nosotros tenemos una mirada enfocada a un a un cambio de paradigma en el contexto en el que hoy estamos atravesando pensamos en otras posibilidades que no tengan que ver netamente con la pesca extractiva sino también con la posibilidad de desarrollar nuevos escenarios productivos como por ejemplo la producción acuícola la maricultura y ese camino es el que estamos transitando buscando alternativas generando encuentros o reuniones con referentes de este tipo de actividad para poder traer también al Golfo San Matías esta esta perspectiva productiva que viene a complementarse a la pesca extractiva bien subsecretaria bueno tiene una mañana agitada me dicen así que ha tenido varias entrevistas gracias por habernos atendido esta jornada y estamos en contacto muchas gracias a vos Carlitos saludos para toda la audiencia hasta luego hasta luego bien ahí estaba la subsecretaria de pesca Jessica Ressler bueno comentándonos un poco como y